Padre, tú sabes cuánto te amo Papito, tú sabes cuánto he llorado en tus brazos Padre, tú sabes cuánto te amo Papito, tú sabes cuánto he llorado en tus brazos Padre, papito, padre amado, papito lindo Aquí estoy, Señor Toma mi vida, toma mi corazón, Jesús Padre, socórreme, por favor Ayúdame, aquí estoy, Señor Con un corazón sincero Con un corazón fiado Padre, ven por favor Cuando todos me dejaron Tú nunca me dejaste, Dios Amada iglesia, cuando todos dicen que tú no puedes Cuando todos dicen que tú no vales Pero tú si vales en las manos del Señor Recuerda de dónde has caído Y el Señor te levantará en el nombre de Jesús Padre, tú sabes cuánto te amo Papito, tú sabes cuánto he llorado en tus brazos Padre, tú sabes cuánto he llorado en tus brazos En las pruebas y en las luchas Tú nunca me dejaste En las pruebas y en las luchas Tú nunca me dejaste En las pruebas y en las luchas Tú nunca me olvidaste Porque Dios ha cambiado tu tristeza y alegría Ahora levanta tus manos al cielo Y gózate con el ministerio profético Columbras de Fuego El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré a Jehová, Esperanza mía, Castillo mío Mi Dios en quien confiaré Confía en Él Creerá Dios sobre todas las cosas Y una vueltecita, vueltecita Y otra vueltecita, vueltecita Y una vueltecita, vueltecita Y otra vueltecita, vueltecita Aleluya Adelante mis padrinos Padre, tú sabes cuánto te amo Padre, tú sabes cuánto he llorado en tus brazos Padre, tú sabes cuánto te amo Padre, tú sabes cuánto he llorado en tus brazos En las pruebas y en las luchas Tú nunca me dejaste En las pruebas y en las luchas Padre, tú sabes cuánto he llorado en tus brazos Padre, tú sabes cuánto he llorado en tus brazos Ayúdame, oh Dios mío Un, dos, tres, gira, 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 con gozo Y gira, 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 con gozo Desamueltecín, 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 para Cristo ¡Y sigamos adelante! Ministerio profético, columnas de fuego Adelante hermana Heidi, adelante Fidel Con la mirada puesta en Dios Y con las alabanzas saludamos a mis pastores El Medio Inocente y Gloria Rojas En las pruebas y en las luchas Tú nunca me dejaste En las pruebas y en las luchas Tú nunca me olvidaste Ven, ven, ven Espíritu Santo Llena mi vida Ven, ven, ven Espíritu Santo Ayúdame, oh Dios mío Mi corazón está quebrantado Ayúdame, oh Dios mío Mi corazón está quebrantado Socorreme, oh Dios mío Mi corazón está quebrantado Ayúdame, oh Dios mío Mi corazón está quebrantado Socorreme, oh Dios mío Amén, 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 oh Dios mío